El gobernador de la provincia se mostró preocupado por los altos niveles inflacionarios de la República Argentina. La inflación es una tragedia que está viviendo la Argentina. 4,7 es el promedio de la inflación. Pero ¿cuánto aumentó la comida? ¿Cuánto aumentaron? Mucho más que esto. Ojalá que el gobierno de la nación encuentre las herramientas para normalizar esta situación. Esto está afectando mucho a la Argentina y está afectando fundamentalmente a los grupos sociales más vulnerables. Ojalá que esto se revierta, porque tampoco se puede continuar en este sendero de aumento de la inflación. Esto afecta fundamentalmente a lo que es la producción, porque ¿quién va a poder producir en este contexto? Por eso, yo con mucha humildad, uno está para sumar, yo estoy para ayudar, pero vuelvo a decir, ojalá, ojalá que en el corto tiempo el gobierno nacional encuentre las herramientas para revertir esta situación. El aumento de la inflación que se está dando hoy en la Argentina es una verdadera tragedia que está viviendo todo el pueblo argentino.